Es despiadado, resuelto, letal y uno de los mejores tácticos militares que el mundo haya conocido. Un brillante estratega cuyas tropas desean matar y morir por él. Todo por la gloria de Grecia. Es Alejandro Magno. En el siglo IV a.C. Alejandro gobierna más de la mitad del mundo conocido. Pero eso no es suficiente para él. Quiere más. Ansioso por expandir su imperio, Alejandro desea conquistar un nuevo territorio, la India. Todo lo que se interpone ante él son dos inmensos ríos y tres cuartos de millón de soldados indios. Año 331 a.C., la batalla de Arbela o de Gaugamela. Cerca de 50.000 griegos luchan contra un antiguo enemigo, los persas. Cada una de estas dos superpotencias lleva cientos de años derramando la sangre de la otra. Los griegos se enfrentan a un enemigo que los dobla en número. Pero en ese día de octubre salen victoriosos y cambian el curso de la historia. Y se lo deben a la brillantez táctica de su comandante. Alejandro Magno tiene entonces 25 años. Ha llegado su momento. Realmente Alejandro tiene un carisma increíble. Es guapo y con un físico fuerte y musculoso. Es muy carismático y sus soldados prácticamente lo adoran. En menos de cinco años había conseguido llevar a cabo un importante plan estratégico. La invasión y la destrucción del imperio persa. En cinco años logró eliminar la oposición interna y forzar una batalla crucial en el actual Irak, en las llanuras de Gaugamela, donde destruyó los restos del ejército persa. Por derecho de conquista se convirtió en el emperador de toda Persia. Hay quien cree que Alejandro está predestinado a alcanzar la grandeza por su estirpe. Que la familia de su padre desciende de Hércules y la de su madre de Aquiles. El imperio de Alejandro se extiende ahora desde Grecia hasta Egipto, hasta el actual Afganistán, uno de los mayores de toda la historia. Pero la sed de Alejandro de poder y gloria es insaciable. Cinco años después de derrotar a los persas, Alejandro está listo para enfrentarse a un nuevo oponente. Marche con 32.000 experimentados soldados a lo largo de las orillas del río Indo, listo para su próxima conquista, la India. Alejandro ha estado muy ocupado los últimos ocho años, ni siquiera tiene 30 años, y ya es el emperador de Persia tras derrotar al poderoso imperio en una campaña muy sangrienta. Es el faraón de Egipto. Allí ni siquiera tuvo que combatir, se rindieron ante él. Y ahora tiene su mirada puesta en la India. Desde una perspectiva geográfica y táctica, el problema para llegar a la India es cruzar dos grandes ríos, el Indo y el Hidaspes. Estos ríos serían un desafío insuperable para la mayoría de los ejércitos, pero no para el de Alejandro, cuya previsión y planificación son legendarias. Con dos años de antelación, ordena que viajen fabricantes de barcos desde las costas de Siria para construir las naves que permitirán a sus tropas cruzar el río Indo. Cuando Alejandro logre cruzar el Indo, deberá enfrentarse al rey Ambi, gobernante de Taxila. Taxila es la capital de Punjab, un país situado entre los ríos Indo e Hidaspes. Ambi tiene dos opciones. Una es luchar, ver su ciudad aniquilada y probablemente ser ahorcado. Alejandro solía aplicar a sus enemigos muertes lentas, públicas y dolorosas como castigo ejemplar. La otra opción es colaborar, salvar su ciudad y tal vez incluso conservar su trono. Ambi decide evitar la confrontación. Alejandro cruza el río y se apodera fácilmente de Taxila, convirtiéndola en una base de operaciones para su invasión de la India. El siguiente obstáculo es alcanzar y cruzar el segundo río, el Hidaspes. Está a 160 kilómetros de distancia, pero Alejandro lo tiene todo previsto. Su ejército no puede transportar barcos enteros 160 kilómetros por la India hasta el Hidaspes, así que los desmontan y los transportan por partes. Eran una especie de embarcaciones plegables que permitían construir la estructura y transportar sus partes por separado. Así que cuando querían cruzar un río, podían ensamblarlas un par de días antes. Alejandro tarda dos meses en llegar al río Hidaspes. Su leal y fiel ejército se compone de 23.000 soldados de infantería y 9.000 de caballería. Muchos han combatido con Alejandro desde el principio, seducidos por su personalidad y sus sueños de gloria. Luchaban por el honor y la gloria individual. Todos sus mitos eran grandes guerreros como Agamenón, Aquiles, Hércules... Todos son grandes guerreros. Consiguen cualquier cosa porque lo son. Creo que para Alejandro ser un héroe, ser un guerrero profesional, siempre en búsquete más y más gloria, se convirtió psicológicamente en una forma de vida. En la otra orilla del río Hidaspes, espera a Alejandro un adversario igualmente orgulloso y valiente. El rey indio Poros de Paura. Poros desciende de una larga estirpe de reyes guerreros. Mide más de un metro ochenta, un gigante para aquel siglo IV a.C. Como es su costumbre, Alejandro intenta primero una conquista diplomática. Invita a Poros a reunirse con él para, básicamente, ofrecerle la oportunidad de evitar males mayores si le rinde tributo y entrega su trono pacíficamente. Poros no solo se niega a rendirse, sino que desafía al legendario Alejandro Magno a luchar. Le dice, sí, nos encontraremos, pero en el campo de batalla. Poros está dispuesto a defender su reino a cualquier precio. Tiene bajo su mando unos treinta mil soldados de infantería, dos mil de caballería y trescientos carros. Pero además tiene algo que ni Alejandro ni los griegos han visto jamás. Dispone de doscientos elefantes de guerra, listos para el combate. El elefante era un elemento bélico muy desarrollado en el ejército indio. Se necesitaban diez años para adiestrar a un elefante y estaban muy bien entrenados. Respondían a sus nombres a toques de silbato y combatían. Intentemos imaginar la situación. Poros está en la orilla este del río Idáspes, dispuesto a impedir que Alejandro lo cruce. En la orilla oeste se encuentra el ejército de Alejandro y entre ambos fluye un río bastante ancho, bastante profundo y bastante rápido, el Idáspes. Alejandro se enfrenta a un gran desafío. Lograr que su ejército de treinta y dos mil hombres cruza el río embravecido sin perder el crucial factor sorpresa. Si se limita a cruzar justo delante de Poros, sus soldados serán blancos fáciles. El ejército indio los eliminará fácilmente uno a uno con sus flechas en medio de la corriente o al intentar llegar a la otra orilla. Alejandro necesita un plan táctico y pone en marcha una increíble partida del juego del gato y el ratón. En caso de duda hay que engañar y fingir. Comienza con el simple hecho de encargar suministros logísticos de grano. Comienzan a llegar envíos de cereales y lo hace por una razón psicológica. Estamos a finales de primavera o comienzos de verano. La conclusión es que no tiene intención de cruzar por ahora, sino hacerlo cuando la corriente y la profundidad del río sean menores. Poros está convencido de que no cruzarán hasta la siguiente estación. Y Alejandro moviliza a sus hombres. En la segunda etapa del engaño movilizó parte de su ejército, sobre todo la caballería, pero también algo de infantería. Y ordenó que marchasen por la orilla, corriente arriba, corriente abajo, arriba y abajo. En un principio eso haría pensar a Poros que estaba buscando un lugar para cruzar. Quizás sea para utilizarlo en un futuro, pero está buscando un lugar para cruzar. Muy bien, averiguaré por dónde va a cruzar y desplegaré mis tropas contra él. Así que Poros y su ejército comienzan a seguir a Alejandro por la orilla opuesta. Poros sigue los movimientos de las tropas griegas con todo su ejército. Esto pudo prolongarse una semana o dos y Alejandro siempre ha regresado al campamento. Por lo que Poros piensa, esto no tiene sentido. Aunque esté buscando un lugar para cruzar, no hay necesidad de que haga marchar a todo mi ejército arriba y abajo por la orilla. Y lo que hace es establecer vigías en su orilla del río. Eso es exactamente lo que Alejandro pretendía. A continuación ordena a sus hombres iniciar la segunda etapa de su minuciosa campaña. Su misión es encender hogueras, hacer ruido y atraer la atención cada noche. Alejandro vuelve a centrar la atención del ejército de Poros en el ruido que hacen sus hombres en la orilla del río. Alejandro ha logrado una ventaja táctica muy importante. La capacidad de mover su ejército por su orilla del río sin provocar una respuesta táctica importante del enemigo. Básicamente, ha reducido el nivel de alerta, la capacidad de atención de Poros y de su ejército. Por fin, después de dos meses y al amparo de la oscuridad, Alejandro conduce un contingente de tropas fuera del campamento. Debido a la situación a la que se ha acostumbrado, Poros casi no presta atención. Alejandro nunca tuvo la intención de esperar para cruzar el río. Todo lo que ha hecho hasta ahora es crear la situación necesaria para cruzar el río sin alertar al ejército indio y así lograr una ventaja táctica. Es absolutamente brillante. Sabe exactamente por dónde va a cruzar y que lo va a hacer esa noche. Lo que hace es remontar el río 27 kilómetros por la orilla, con 10.000 soldados de infantería, 6.000 de caballería y 1.000 arqueros de caballería ligera aproximadamente. Pero Poros no será el único sorprendido esa noche. El río Idáspes también deparará algunas sorpresas a Alejandro. Año 326 a.C. Es medianoche y Alejandro Magno está a punto de conducir a unos 20.000 soldados a través de un río embravecido en la India. Lleva dos meses preparando esta sorpresa. Horas antes Alejandro había llevado a su tropa a 27 kilómetros de su campamento principal remontando el Idáspes. Por ahí es por donde cruzarán. El ejército de Alejandro es una máquina de guerra bien engrasada y experimentada. Llevan buena parte de una década mejorando y actualizándose con cada campaña. Tres años antes se enfrentaron a uno de sus mayores desafíos contra los nómadas de Asia Central. La batalla se desarrolló cerca de Bactria y Soddiana, los actuales Afganistán y Pakistán, las provincias más orientales del imperio de Alejandro. El problema de Alejandro con las provincias más orientales es que no son verdaderas naciones-estado, sino conglomerados de comunidades étnicas tribales que luchan entre sí. Algo muy parecido a lo que hoy sucede en Pakistán y Afganistán. Por lo tanto, lo que se propone, básicamente, es sofocar esas revueltas. Los habitantes de Asia Central son tribus nómadas de pastores que proceden de las orillas del mar Caspio. Son duros, tienen que serlo para sobrevivir en las escarpadas montañas de Afganistán. Son magníficos jinetes expertos en tácticas de hostigamiento. Tanto Alejandro como sus tropas carecen del equipamiento y el entrenamiento necesarios para enfrentarse a este tipo de ataque. La formación habitual de los griegos consiste en moverse a la vez en una falange formada por varias filas de guerreros. Pero su nuevo enemigo, los guerrilleros tribales de Asia Central, cuenta con arqueros a caballo que atacan con flechas rápidas y letales. Se mueven con gran ligereza y rapidez. Hostigan al enemigo con una descarga de flechas o jabalinas y se retiran rápidamente. Para combatir esta nueva amenaza, Alejandro reestructura su ejército e incorpora una caballería ligera de arqueros a sus tropas. Lo que hace es reconfigurar su ejército de origen fundamentalmente persa para que sea mucho más ligero. Para ello utiliza la infantería ligera persa, también infantería pesada, pero sobre todo, infantería ligera y caballería ligera. Estas tropas más rápidas y con experiencia en combate son las que Alejandro conduce hacia la conquista de la India. Tras dos años de guerra de guerrillas en las provincias orientales y haber logrado la victoria, Alejandro fija ahora su mirada más al este, en la India. Pero sabe que se enfrenta a un enemigo formidable. El historial del ejército del rey Poros es largo y sangriento. La India se compone en esa época de 16 reinos regionales, cada uno en constante lucha con los demás por el dominio. La guerra era la situación más habitual. Tan pronto como un rey llegaba al poder, comenzaba a atacar a sus vecinos. La India tenía una tradición bélica de más de mil años, que se remontaba a la llegada de las tribus arias de Eurasia Central. Fue una de las mayores migraciones de la historia. Para hacernos una idea del aspecto de aquellas personas, podemos encender el televisor y ver a las tribus afganas. La población de esa región montañosa del norte no ha sufrido modificaciones genéticas desde el siglo XVIII. Ese es el aspecto que tenían los arios. Era un pueblo alto, moreno, con barba y de ojos oscuros, que tenía caballos y carros, por lo que no tardó en conquistar la India. Los expertos siguen discutiendo muchos aspectos de los arios. Sabemos que eran feroces guerreros y que introdujeron el caballo y el carro en el subcontinente indio. Los carros aportan movilidad y velocidad en el campo de batalla y permiten a los arios conquistar la mayor parte del subcontinente. También sabemos que durante un milenio tras la invasión aria, la India fue gobernada por guerreros cuyas tribus estaban constantemente en guerra unas con otras. La India posee yacimientos de oro y otros metales. Los arios saben construir armas tan sofisticadas como las de cualquier otro ejército. En el Ramayana, un poema épico indio de los primeros siglos antes de Cristo, el villano Rabana, es representado portando 18 armas diferentes en otras tantas manos. Una jabalina, una espada curva, tres hachas de combate diferentes, todas las armas que podamos imaginar. Y ese arsenal representa el que los distintos ejércitos indios utilizaban en esa época. Los antiguos reinos de la India habían perfeccionado mucho el arte de la guerra. Un arte del que Poros es un maestro. Ahora espera para defender la India de un nuevo invasor, Alejandro. Poros cree que dispone de tiempo para descubrir cuándo Alejandro cruzará el Iraspes, pero ha sido engañado. Alejandro lo está cruzando ahora mismo 27 kilómetros río arriba. 10.000 soldados griegos de infantería, 6.000 de caballería pesada y mil arqueros asiáticos de caballería ligera se lanzan a las aguas embravecidas. Hay tormenta, cruzan en plena noche y está nublado. La oscuridad es total. Se lanzan a las aguas embravecidas casi a ciegas. Es algo aterrador. La intensa corriente agita las endebles embarcaciones plegables de los griegos. Algunos soldados utilizan pieles de cabra llenas de paja para mantenerse a flote. Los caballos irían nadando delante de los soldados o tirarían de ellos por las riendas. Están cruzando el río durante la noche. Es una maniobra bastante complicada. Peor aún, empieza a llover y a soplar el viento. Sin embargo, una gran tormenta beneficiaría a Alejandro, ya que eso disimularía el ruido y mantendría a los vigías de poros a cubierto. Alejandro está seguro de haber elegido bien el lugar por el que cruzar, pero lo que él considera la otra orilla del río es en realidad una isla que divide el río en dos. Cruza el río, llega a la isla, la atraviesa por un estrecho desfiladero en el que puede ocultar sus tropas de poros y descubre horrorizado que no está en la otra orilla. No es la orilla opuesta, sino una isla. Descubren otra isla oculta detrás de la primera. Los griegos han de cruzar el río dos veces más y el tiempo se agota. Alejandro acaba de cometer uno de los pocos errores tácticos de su carrera. Cuando buscó el lugar por donde cruzar, no envió nadadores a la otra orilla. Vio una isla y la orilla detrás de ella. Pero lo que él consideraba la otra orilla era otra isla. Y ahora piensa, ¿qué vamos a hacer? El río es demasiado profundo, así que recorren la isla hasta que encuentran un lugar donde el agua les llega hasta el pecho y cruzan por allí nadando y arrastrando sus equipos hasta llegar a la otra isla. Está amaneciendo, tienen hambre y frío y están empapados, pero aún así alcanzan la otra orilla del río. Poco tiempo después, los vigías descubren lo que ocurre y un jinete informa a Poros de que Alejandro ha logrado cruzar y avanza hacia él con sus tropas. Poros se enfrenta a un dilema. Sus vigías dicen que Alejandro ha cruzado Elidaspes, pero en frente de su campamento ve un gran número de tropas griegas. Alejandro astutamente había dividido su ejército la noche anterior. Unos 15.000 soldados cruzaron el río, pero otros 12.000 se quedaron en el campamento. Dejando esas tropas en la otra orilla impide que Poros se mueva porque ignora por completo si Alejandro ha movilizado el grueso de su tropa o se trata de un señuelo. Si así lo cree, el grueso del ejército enemigo cruzará delante de él y estará entre la espada y la pared o será aquel el ataque principal. Ante este dilema, Poros toma una decisión. Envía solo un destacamento para hacer frente a los griegos que han cruzado el río. Al no movilizar el grueso de sus tropas, descubre su juego. Cree que el grueso del ejército griego está frente a él al otro lado del río y lo que se aproxima hacia él es un contingente más pequeño. Poros envía solo 2.000 de sus 4.000 soldados de caballería pesada y 200 de sus 300 carros hacia el norte a enfrentarse con el enemigo. Su comandante será el hijo de Poros, también llamado Poros. Al mismo tiempo Alejandro moviliza a sus exhaustos hombres y marcha hacia el sur con su caballería pesada en cabeza. Detrás de ellos van los arqueros asiáticos de la caballería ligera y detrás la infantería. Pero tan pronto como Alejandro ve el avance de la caballería pesada y los carros del ejército de Poros, se detiene y bajo la inmensa presión del campo de batalla reconfigura sus tropas sobre la marcha. Alejandro es brillante, sabe exactamente cómo y cuándo modificar su ataque o su defensa en un momento dado. Ve la configuración del ejército de Poros y retira de inmediato su caballería pesada. Enfrentar su caballería pesada contra los carros y la caballería pesada del enemigo no es la mejor opción. Tácticamente sería mejor enviar su caballería ligera para hostigar y detener el avance del enemigo. Y eso hace, envía a sus arqueros iraníes a caballo. Es un truco que aprendió a luchar contra ellos en los límites orientales del imperio persa. La caballería ligera de Alejandro se enfrenta al pequeño contingente del joven Poros. Es el comienzo de la batalla del río Hidáspes. Año 336 a.C. La batalla del río Hidáspes, una de las más brutales de la historia, ha comenzado. La infantería ligera de Alejandro Magno intenta impedir con sus flechas el avance de los soldados indios. Los arqueros griegos utilizan un arco compuesto muy sofisticado. Está hecho de cuerno y tendones de las patas de ciervos o antílopes salvajes. El modus operandi de los arqueros a caballo de Alejandro es atacar y huir. Atacar y huir no llevan armadura. Como no se acercan lo suficiente al enemigo, no la necesitan, ya que no hay arqueros entre los indios. Protegen sus cabezas con gruesos turbantes de algodón y sus torsos con una armadura acolchada sorprendentemente resistente. Probablemente era como un chaleco antibalas, compuesto quizá de dos capas de algodón o incluso lana. Entre esas dos capas habría algodón sin procesar. Lo crean o no, las fibras de algodón en ramas sin procesar bastan para parar una flecha. Los arqueros a caballo de Alejandro detienen a las tropas indias y las inmovilizan. Su objetivo es restar fuerzas al ataque de la caballería india e impedir que se disperse. Y eso es exactamente lo que ocurre. Han impedido que se disperse y permanece casi inmóvil. Alejandro moviliza entonces sus escuadrones de caballería pesada griega, que se abalanzan sobre la inmóvil caballería india. El Copis está diseñado para masacrar. Tiene una hoja curvada hacia adelante para obtener el máximo impacto al golpear hacia abajo. Se trata de una antigua herramienta de carnicero perfecta para la carne y los enemigos. Los carros de arqueros indios lanzan un torrente de flechas contra la infantería de Alejandro. Pero un pequeño escudo de madera cubierto de bronce protege a la infantería griega. Las flechas indias cumplen su cometido pero las condiciones del campo de batalla favorecen a Alejandro. La lluvia de la noche anterior ha convertido el campo de batalla en un barrizal. Los carros son muy pesados y sus ruedas cubiertas de hierro no pueden maniobrar. Son totalmente inútiles en el barro. Los indios son superados numérica y tácticamente. Mueren casi 500 jinetes indios. Según parece los carros no llegaron a entrar en combate o si lo hicieron fueron totalmente ineficaces. Sobre todo porque la caballería podía maniobrar más fácilmente. El joven Poros es uno de los caídos. Básicamente Alejandro ha destruido y barrido la tropa de reconocimiento que Poros ha enviado. Los supervivientes se retiran al campamento de Poros. Le comunican que su hijo está muerto, que sin duda es Alejandro quien dirige el grueso de su ejército y que se dirige al lugar donde están. Poros comprende que el objetivo del contingente griego de la otra orilla del río no es otro que mantenerlo en ese lugar. Poros sigue sufriendo la amenaza de un ataque a través del río, así que deja allí un contingente importante como retaguardia para hacer frente a ese posible ataque. Hace salir al resto de su ejército del campamento y lo dirige río arriba al encuentro de Alejandro. Unas tres horas más tarde se detiene en un campo de batalla favorable. Según los textos, Poros desplegó su ejército en el primer lugar en el que encontró el terreno seco. ¿Por qué lo haría? Por dos razones. La primera, porque tenía 200 carros a su disposición. La segunda son los elefantes, que son pesados y no sirven de nada si resbalan continuamente. Poros posiciona su ejército. Pocos kilómetros al norte, Alejandro refuerza el suyo. Antes de cruzar el Idáspes, además de dividir su ejército, había situado refuerzos a mitad de camino entre su campamento principal y lugar por el que cruzaría el río. Por lo tanto, durante la noche no había dividido su ejército en dos contingentes, sino en tres. Y estos refuerzos, unos 4.500 soldados de infantería y 3.000 de caballería, son tropas frescas. Han dormido algo, han recorrido a la mitad de la distancia que el grupo de Alejandro y todavía no han entrado en combate. Los refuerzos cruzan el río y se unen al contingente de Alejandro. Alejandro está ahora al frente de unos 8.000 soldados de caballería y aproximadamente 15.000 o 16.000 soldados de infantería. Pero los hombres de Alejandro están demasiado dispersos. La caballería va delante y la exhausta infantería la sigue con varias horas de retraso. A medida que Alejandro se acerca al campo de batalla ve a Poros y, dada la situación, se ve obligado a retrasar la batalla. Y lo hace ordenando avanzar a sus arqueros iraníes a caballo, que comienzan a hacer pasadas ante el enemigo lanzando flechas. Poros debería haber atacado en ese momento. Tal vez no estaba preparado, tal vez no se sentía demasiado agresivo, no lo sabemos. Pero parece que estaba dispuesto a aceptar la batalla que Alejandro tenía en mente. Poros ha dado tiempo a Alejandro para que llegue su infantería y pueda analizar la formación de las tropas enemigas. Ve ante sí una línea de 200 elefantes de guerra con experiencia en combate. Detrás de los elefantes, una línea aún más larga de 30.000 soldados de infantería. Y en cada ala, una brigada de 1.000 soldados de caballería para proteger los flancos. La infantería de Alejandro es la mitad que la del enemigo, así que su intención es que se libre una batalla de caballería en lugar de una batalla de infantería. Pero hay un problema, los elefantes. El historiador romano Curcio describe así la escena. Las bestias, situadas entre las líneas de hombres armados, parecían torres a cierta distancia y el propio poro superaba la estatura humana. La altura de la bestia que montaba parecía sumarse a la suya. Los macedonios nunca habían visto tantos elefantes. Para los soldados no representaban un gran problema, pero sí para los caballos. No estaban acostumbrados a los elefantes y su olor, su sonido y su aspecto aterraron a los caballos macedonios. Alejandro debe revisar su estrategia para poder aprovechar su caballería o perderá esta batalla y su mejor oportunidad para conquistar la India. Alejandro ha pasado una dura noche cruzando el río Iraspes. Ha derrotado a una pequeña avanzadilla india. Y ahora está a punto de lanzar su ataque contra el grueso del ejército indio. La infantería india duplica en número a la griega. Alejandro sabe que su fuerza reside en su caballería, cuatro veces mayor que la india. La clave reside en evitar una batalla de infantería. Alejandro tenía la gran habilidad de analizar rápidamente el campo de batalla y de crear una estrategia que le diese ventaja. Alejandro despliega su escuadrón de caballería de 4.000 jinetes hacia el flanco izquierdo de Poros. Poros solo dispone de 2.000 soldados de caballería. Un millar en cada flanco. Poros ordena a su caballería del flanco derecho abandonar su posición, cabalgar por detrás de la línea de combate y reforzar el flanco izquierdo. Y ese es el error que Alejandro ha estado esperando. Ordena que Coeno, uno de sus comandantes y 2.000 de sus soldados de caballería, que se dirigían hacia el flanco izquierdo de Poros, cambien de dirección y ataquen el indefenso flanco derecho. Los 2.000 jinetes llegan al flanco derecho, donde no hay nadie con quien luchar. Giran a la derecha y cabalgan hasta situarse tras las posiciones de los indios. Es una situación extraña que se debe a la brillantez táctica de Alejandro. Coeno y los 2.000 soldados de caballería se sitúan detrás de las líneas indias. Y Alejandro ordena a sus arqueros a caballo que descarguen sus mortíferas flechas sobre la caballería india una y otra vez. Entonces, Alejandro ordena a su brigada de élite de 2.000 jinetes que superen a galope tendido por la derecha el flanco izquierdo de Poros. Poros hizo lo que cualquier comandante habría hecho. Intenta desplegar su flanco izquierdo. Ordena a su flanco izquierdo que cambie su posición hacia la izquierda, lo que implica abandonar sus posiciones. Forman una columna de marcha y comienzan a moverse hacia la izquierda para evitar ser superados. A medida que los indios comienzan a marchar hacia la izquierda y con Coeno también en movimiento, Alejandro vuelve a cambiar de dirección. En lugar de rodear el flanco izquierdo de Poros, ordena un movimiento hacia el interior y logra aislar el ala izquierda del grueso del ejército enemigo. Al mismo tiempo, Coeno, que ha rodeado todo el campo de batalla, llega a lo que llamamos Schwerpunkt, el punto decisivo de la batalla, y ataca el flanco izquierdo del ejército de Poros. La situación de Poros es exactamente la que Alejandro quería. Su ala izquierda está destrozada, y su caballería destruida. Alejandro siempre parece alcanzar en cada batalla un punto crucial en el que cambiar la táctica. Un punto crucial en el que, en lugar de dirigirse hacia el exterior, lo hace hacia el interior. Se dirige hacia una brecha en vez de rodearla. Hacerlo y permanecer al mismo tiempo con sus tropas denota un talento poco común. Alejandro lanza ahora su infantería pesada contra el centro del ejército indio. Pero Poros no está dispuesto a rendirse. Ordena atacar a sus arqueros. El arco indio mide un metro ochenta y dos, y está hecho de bambú resistente y flexible. Para extenderlo totalmente, el arquero debe anclar el arco en el suelo y sujetarlo con un pie. Su enorme tamaño le proporciona una potencia inigualable. Sus flechas con punta de hueso o metal pueden penetrar cualquier armadura. Sin embargo, debido al mal tiempo, los arcos son ineficaces. La noche anterior había llovido, y aquellos miles de soldados, caballos y elefantes convirtieron el terreno en barro. El ejército indio no estaba acostumbrado a luchar durante la temporada de lluvias. Sus arqueros no podían anclar sus arcos. Fue un duro golpe para Poros que perdió una de sus armas más poderosas. Con su flanco izquierdo destruido, el ejército de Poros se reduce a su infantería, sus poderosos elefantes de guerra y sus arqueros. No se luchaba solo contra los elefantes. Transportaban una plataforma para soldados con arcos o lanzas. A su lado marchaban trece soldados de infantería, como los que protegen hoy los tanques. Pero los elefantes tienen un punto débil, sus ojos. La infantería griega intenta alcanzar su objetivo. Imaginen lo que ocurre si un elefante pierde un ojo. Se vuelve loco, y un elefante es un animal enorme. En medio del caos, Alejandro ataca el centro del ejército indio y pulveriza su flanco. A pesar de estar atrapado en un doble ataque mortal, Poros continúa luchando. El centro se colapsa. Es un enorme caos de 10 o 12.000 hombres, animales, carros, burros, caballos, de todo. No pueden moverse. La infantería sigue presionándolos. Y también la caballería desde el flanco. Este tipo de batallas que se desarrollan en campo abierto no suelen causar muchas bajas. Pero cuando se llega al combate cuerpo a cuerpo, se vuelve sangrienta y terrible, porque no se puede maniobrar. Y tampoco escapar. El problema de la batalla de Lidaspes fue la falta de escapatoria. Es un brutal combate cuerpo a cuerpo. Los animales son descuartizados. La batalla de Lidaspes se convierte en una matanza espantosa. Alejandro y sus tropas están destruyendo al ejército indio en la batalla del río Lidaspes. Alejandro ordena a lo que queda de su caballería cabalgar alrededor de esa masa de hombres temblorosos y asustados. El ejército de poros está atrapado en una trampa mortal. No puede maniobrar. 10.000 seres humanos son presionados por otros 8.000 en una verdadera carnicería. Los gritos de los animales, el ruido de un elefante herido, el relincho de dolor de un caballo. Pensemos que si un caballo resbalaba o caía herido, o un soldado caía, y recordemos que no usaban sillas de montar, morían aplastados. Seres humanos heridos por espadas, lanzas o hachas, el ruido y los gritos. El campo de batalla se cubre de sangre, vísceras y trozos de carne humana. Y el olor. Un olor horrible. Un elefante, como muchos otros animales, defeca cuando es herido. Intenten imaginarlo. Un ruido, un olor y un horror absolutamente terribles. Unas siete horas después del comienzo de la batalla, el ejército de poros ha sido prácticamente destruido. Pero poros sobrevive. El ejército de poros no ha sido destruido por completo, pero probablemente ha perdido unas tres cuartas partes. Él mismo sigue luchando malherido. Alejandro admira la valentía de poros y su determinación por seguir luchando, pese a una derrota segura. Alejandro ve en poros un espíritu afín. No quiere matar a un guerrero que ha llegado a respetar, así que envía a un mensajero para ofrecerle un encuentro. El historiador griego arriano recoge aquella conversación. Alejandro fue el primero en hablar y dijo, ¿cómo debo tratarte? Trátame como un rey. Fue la célebre respuesta de poros. Alejandro queda tan impresionado por la dignidad y el porte de poros que le permite seguir siendo rey y conservar sus territorios y sus súbditos. No hay ninguna duda de que Alejandro demuestra una gran brillantez táctica en la batalla del río y daspes. Sin duda sabe analizar un campo de batalla. Tiene lo que Napoleón denominó cup doel, un golpe de vista, observando el terreno y la disposición de las tropas, es capaz de elaborar rápidamente en este caso un plan táctico que le sea favorable. Con su victoria en el y daspes, Alejandro Magno ha dado su primer paso tras la frontera india. Pero también será el último. A medida que se adentra más en la India, varios estados dejan a un lado sus disputas y se unen contra el invasor. En el próximo campo de batalla, Alejandro se enfrentará a 300.000 soldados indios. Da la impresión de que en su intento por conquistar la India, la estrategia de Alejandro quizá no fue tan buena como lo había sido en el pasado. Cualquier perspectiva razonable de la India de aquella época le habría llevado a la conclusión de que se trataba de una empresa bélica casi imposible para un pequeño ejército griego. Los hombres de Alejandro consideran que el objetivo de su líder se ha convertido en una misión suicida. Llevan mucho tiempo combatiendo y parece avecinarse un motín. Intenta convencerlos para seguir adelante. Es un líder carismático y sus tropas son leales, pero han alcanzado su límite. Alejandro, siempre compenetrado con sus hombres, decide plegarse a la voluntad de sus tropas y se dirige al sur para regresar a Babilonia, en el actual Irak. Pero su aventura oriental podría haberle costado la vida. Lo más probable es que muriese de malaria en Babilonia. Según los textos, también había sido nombrado faraón y su cuerpo fue enviado a Egipto, donde fue embalsamado y puesto en un ataúd de cristal. Alejandro Magno, uno de los estrategas militares más brillantes de la historia, muere a los 33 años. Conquistó gran parte del mundo conocido. Su historial y su capacidad de liderazgo han inspirado a otros grandes militares a lo largo de la historia. En 1991, durante la Primera Guerra del Golfo, el general Norman Schwarzov aplicó con el llamado gancho de izquierda una de las estrategias de Alejandro Magno. Como Alejandro, Schwarzov básicamente fingió un ataque principal desde el sur contra las fuerzas iraquíes que ocupaban Kuwait. Pero el grueso de sus tropas, la caballería pesada actual, los tanques, dio un rodeo de cientos de kilómetros hacia el oeste para situarse en el flanco derecho de los iraquíes. Un gancho de izquierda con el que noqueó al ejército iraquí. Las batallas terrestres de la Operación Tormenta del Desierto no duraron más de 100 horas. Alejandro se habría sentido orgulloso del éxito de su táctica de fingir y rodear. Alejandro Magno combatió durante más de 11 años. Recorrió más de 32.000 kilómetros y nunca perdió una batalla. Sin embargo, nunca estuvo satisfecho. Es una de las cuestiones más interesantes de esta historia. Tras alcanzar todos los objetivos estratégicos que se había propuesto y además contra todo pronóstico, ¿por qué Alejandro quería siempre más? ¿Por qué nada era suficiente para él? Creo que es un personaje muy peculiar a nivel psicológico, pero básicamente creo que fue un griego muy tradicional. Cuando analizamos la historia de Grecia vemos que sus soldados no luchaban por razones estratégicas, ni siquiera por objetivos políticos. Eso aparecerá mucho más tarde, ya que no existe un sentimiento de ser griego, no existe una nación griega, por así decirlo. ¿Por qué luchaban? Luchaban por su honor y la gloria individual. Alejandro, forjador de imperios con una insaciable sed de gloria, difundió la cultura griega por todo el mundo conocido. Sin embargo, murió con el anhelo de haber conquistado aún más.